Hola a todos, este vídeo está dedicado a una avería típica de los hornos microondas y es la fusión del fusible de alta tensión, el fusible de HV podemos encontrar unos hornos más modernos que no lleven el mismo hay más de uno que ya no lo lleva pero bueno, en los más antiguos os vais a encontrar que la mayoría por no decir casi todos llevan fusible de alta tensión el síntoma que da el horno cuando se funda el fusible es que todo funciona salvo que no calienta, se enciende la bombilla interior funciona, suena y demás, pero ya digo, no calienta cualquier recipiente que coloquemos lo primero que tenemos que hacer es comprobar dicho fusible ¿para ello qué haremos? pues con el horno sin alimentación eléctrica lo desconectamos de la red eléctrica y por asegurar, si no tenéis mucha experiencia en el tema pues os recomiendo que lo dejéis una o dos horas desconectado de la red eléctrica con eso conseguiréis que completamente cualquier voltaje que pueda quedar en el horno quede minimizado, se vaya a cero, quede descargado el problema principal viene por el condensador de alta tensión que el mismo durante una serie de minutos guarda la tensión por lo tanto si manipulamos directamente puede darnos una descarga si hemos dejado el horno, ya digo, dos horas desconectado, pues no hay ningún problema pongamos que no lo hemos dejado desconectado y al cabo de 10 minutos, por ejemplo, de haberlo usado tenemos que manipular el horno teniendo en cuenta que los condensadores normalmente llevan una resistencia interior tal como vemos en el pequeño diagrama que tiene este otro condensador tenemos el condensador propio y una resistencia de 10 megas de descarga eso lo que hace es que pasados unos minutos si medimos la tensión en los terminales del mismo no tengamos nada pero bueno, si no nos fiamos de que nos pueda quedar tensión aunque ante todo, medidas de seguridad pues nada, antes de manipular un guante de goma los típicos guantes de cocina, de fregar que esté completamente seco no es lo más adecuado, me vais a decir pero en caso de no tener unos guantes de alta tensión como generalmente nadie va a tener pues puede ser un elemento que puede ser de ayuda lo dicho, no tenemos tensión conectada y para asegurarnos que el condensador está descargado pues tan sencillo como un cable un destornillador colocamos una de las pinzas a la carcasa metálica la otra pinza la colocamos al destornillador y lo que hacemos es tocar los dos terminales del condensador una vez tocado los dos en teoría ya no queda nada y más que si ya lleva un rato desconectado y ahora ya puentearíamos con una de las pinzas esta y probaríamos con la otra haríamos el puente en el propio condensador y con eso ya aseguramos de que no tiene nada que lo podemos tocar sin problemas esta prueba, claro que está, no la hagáis solamente la he hecho para que veáis de que no existe ningún peligro ya pues nada, ya tenemos el condensador descargado por lo tanto ya podemos manipular voy a acercar un poquito más para que veamos un pequeño detalle que nos interesa el pequeño detalle es que los terminales de faston de los hornos microondas normalmente estirando como pasa con un faston normal no los vais a sacar ya que llevan un pequeño seguro ese seguro impide que se pueda sacar el conector si no sabéis donde estaría el seguro pues os recomiendo que extraigáis la funda y con eso ya vais a ver donde está el seguro voy a enfocar un poquito más y lo veremos el pequeño seguro no es más que una pestaña que está colocada en uno de los laterales en el centro pulsando la misma y estirando tal como veis podemos sacar el terminal faston la pestaña la tenemos aquí y es la que debemos pulsar para extraerlo pues nada ya hemos sacado nuestro terminal echamos un poquito para atrás la cámara sacaríamos el fusible y ahora ya quitaríamos la carcasa del mismo lo abriríamos y accederíamos al fusible no se resiste mucho porque hay algunos que van casi pegados haciendo palanca con un destornillador vamos abriendo y sacaremos el mismo el fusible pues inicialmente si está fundido lo vais a ver ennegrecido vais a ver que no tiene el hilo por lo tanto directamente lo podéis cambiar si queremos asegurarnos mejor pues con un polímetro en escala de ohmios escala de pitido configuramos nuestro polímetro para medir ohmios lo encendemos comprobamos el polímetro que funcione nos debe dar cero o prácticamente cero y con eso comprobamos el fusible en este caso como el horno está correcto está bien el fusible está en buen estado el fusible pita si comprobásemos con las puntas y viéramos tocáramos y viéramos que nos da infinito que no pita esa vería del fusible por lo tanto lo cambiamos el fusible recordad que debe ser de un valor de 0,7 0,8 amperios como mucho y que los mismos tienen una medida especial no vale un fusible estándar de la ferretería o de cualquier tienda de electricidad ha de ser un fusible para horno a microondas ya digo es de medida estándar sobre este tema ya haré otro vídeo haciendo una pequeña recomendación luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana pero bueno siempre se puede intentar cambiar si no encontramos el recambio adecuado el porta fusible completo pero bueno eso ya es tema para otro vídeo pues nada contamos que lo hemos que lo hemos cambiado que hemos colocado el fusible y ya lo que haríamos sería colocarlo en su emplazamiento y volver a conectar el conector de alimentación al condensador si habéis cambiado el fusible y el mismo se vuelve a fundir el problema casi en un 100% va a ser del condensador tendréis que sacar el condensador y medir el mismo externamente medirlo fuera para esto no voy a repetirlo ya que he dedicado otros vídeos que aquí abajo os pongo el link para que los podáis mirar pues nada espero que esta pequeña avería típica que es el tema de la fusión del fusible de alta tensión os haya quedado más claro que hayáis visto un poco las medidas de seguridad y nada básicamente recordáis que el condensador durante 10 minutos o media hora no llegará media hora nunca puede quedar cargado ya que el mismo lleva una resistencia interna que lo descarga y nada en caso de que tengáis que manipular pues que lo hagáis con cuidado y sepáis que medidas tenéis que aportar pues nada espero que os sirva de ayuda un saludo para todos todos